De los pisos de la vida hay uno que todos tienen Hay uno que todos tienen, se lo voy a comentar Unos somos muy borrachos, a otros nos gusta jugar Pero casi a todo el mundo nos gusta mucho bailar Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando Bailando la enamoré, me dijo que me quería Espero que no me deje bailando solo algún día Espero que no me deje bailando solo algún día A ver, a ver negro, ¿cuál es tu vicio? Mira, Fabián, a mí me gusta bailar jalao ¿Y el tuyo? Pues, pues bailar pegao Ay, báilele Hay vicio que son baratos, hay otros que son muy caros Unos somos mujeriegos y hay otros que son muy raros Vamos a gozar la vida, sin ahora entonces ¿Cuándo? Olvidemos la tristeza y pasemosla bailando Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando Bailando la enamoré, me dijo que me quería Espero que no me deje bailando solo algún día Espero que no me deje bailando solo algún día ¡Gracias!